Hay conflictos que surgen y, vale, es así, es la vida. Yo te echo de menos, claro. Y reír con Gordon, Rulli, el Sinatra, yo echo de menos. Tú puedes imaginar que yo echo de menos al Sinatra. Sí, sí, pero tenemos Paraguay aquí también, a veces. No sé si tú me has visto en una video cantando Amor de mis Amores. No sé si tú me has visto en un video, pero no sé si tú me has visto en un video.